¡Vamos! Lengua antigua, un catorce de octubre nació una ilusión, su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a un afircio. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuá, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la giranda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Dicen que nunca se rinde, y el arte de su fútbol no tiene rival, hace cien años lleva mi equipo luchando, y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuá, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la giranda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la giranda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuá. Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo.